Cualquier gamer que se mantiene actualizado seguramente ha escuchado de Overwatch 2, una entrega que a pesar de su corta vida ha tenido una gran serie de polémicas que han dado mucho que hablar de este juego. Pero a pesar de tener un gran recibimiento por parte de los gamers, esto no siempre será así, ya que el futuro es incierto y no sabemos cuáles serán los motivos que harán que este juego en un cierto momento llegue a su final. Y nadie sabe en qué momento este juego empezará a tener problemas o simplemente tendrá una competencia mucho más competente. Nadie niega que a pesar de los errores que ha tenido Overwatch 2 y sobre todo dentro de su lanzamiento, ha sido uno de los juegos que más están jugando en estos últimos tiempos. Y esto se puede demostrar gracias a los datos que nos arrojan distintas páginas y la misma gente de Blizzard, en donde ellos mismos dijeron que pudieron juntar en menos de 10 días en su lanzamiento más de 25 millones de personas jugando a este juego. Vamos, que los números son increíblemente buenos, apuntan a que serán seguramente el shooter del año. Mucha de mi audiencia y seguramente muchos de los que estén viendo este video están jugando activamente a este juego, o por lo menos siguen las noticias que rodean a esta entrega. Pero no todo puede ser tan bueno, y es que aquí viene lo verdaderamente interesante, y es que Overwatch 2, al ser el mayor representante de los hero shooters actualmente, y al haber sido una entrega muy exitosa, seguramente atraerá a más empresas que quieran intentar replicar el mismo modelo para poder llevarse ganancias de este sector. Recordemos que los hero shooters ya habían sido lanzados anteriormente, con títulos como Team Fortress, el mismo Overwatch 1 o por ejemplo Paladins. Pero esto no quita que aunque en un pasado hayan tenido su gran éxito, puedan seguir teniéndolo en un futuro. Esto lo hemos visto como por ejemplo con algún Call of Duty, en donde al remasterizar alguno de estos, siempre vuelve un público muy grande, e incluso tienen más éxito que los juegos precisamente más nuevos e innovadores. Y esto me parece que puede ser un gran problema para Overwatch, ya que en este momento se pueden estar desarrollando nuevas entregas que hagan competencia a este género, y sobre todo intentando robarle el mercado a Overwatch 2. Esto es algo que siempre ha pasado y que seguramente seguirá pasando, cosa que Overwatch tendrá que hacerlo muy bien para poderse mantener como el juego estrella que represente a los shooters a día de hoy. Ya que sí, actualmente ya no solamente es que sea el hero shooter más popular, sino que actualmente también compite contra otros juegos de nivel mundial como puede ser Valorant. Y esto puede ser un cambio interesante que si llegase a suceder, va a beneficiar mucho a nosotros los jugadores y los consumidores de este tipo de juegos, ya que realmente vamos a tener aún más para poder elegir, y quién sabe, puede que incluso nazca nueva competencia, como lo he dicho, de algunas empresas que sean muy competitivas a nivel global. Algunas empresas como puede ser Epic Games, a lo mejor se lanzan en hacer una entrega con esta temática, muy similar a lo que es Overwatch 2, incluyendo innovaciones que a nosotros los gamers las vamos a agradecer, ya que van a permitir exprimir más este género y hacer que haya mecánicas más interesantes y demás locuras que se puedan llegar a ocurrir en las mentes creativas de estas mismas empresas. Otro ejemplo podría ser el mismo Riot Games, que podría, por ejemplo, también poder sacar algún juego, teniendo en cuenta más el género de Overwatch 2. ¿Qué tal les parece un Team Fortress 3? Que sería muy improbable, pero eh, nunca está nada perdido. Capaz si en algún momento nos sorprenden. Eso sí, tenemos que tener en cuenta que estas compañías tienen que ser de calidad y que verdaderamente sepan manejar sus recursos y trabajar duro para conseguir dominar y doblegar a una competencia tan grande como lo es Overwatch 2. Porque tenemos empresas como, por ejemplo, Electronic Arts, en donde realmente todos sabemos y creo que la mayoría coincidimos en que no es una empresa que precisamente trate muy bien a sus juegos. Es que Electronic Arts, todo lo que nos toca, lo hace caca. Juego y compañía que compra, se va a la mierda. Lamentablemente es así y hay algunos casos en la competencia actual que realmente es muy escasa y que está aprovechando Overwatch 2 para poder crecer y resaltar como el juego más popular de esta categoría. Tenemos casos como es el Team Fortress 2, precisamente, y su competencia más directa que es Paladins. Estos juegos realmente no están pasando por momentos precisamente muy buenos. En el caso de Team Fortress 2, tenemos un juego que sigue estando activo, que sigue teniendo una buena base de jugadores, pero que realmente ya no recibe tantas actualizaciones como para poder competir al mismo nivel que tiene Overwatch 2. En el caso de Paladins, tenemos actualizaciones constantes, aunque realmente no se gestionan del todo bien los recursos, además de que se ha quedado un poco desactualizado el aspecto y la optimización de este juego, que hace que este juego realmente necesite un lavado de cara, relanzar el mismo juego o crear una secuela en base a lo que ya tenían. Además de estos que son los más claros y evidentes, tenemos otros como, por ejemplo, puede ser el Valorant, que de cierta manera, pues sí es un poco hero shooter, aunque no del mismo tipo que lo que ya es Overwatch, porque Overwatch es un poco más al estilo Call of Duty, más frenético, con esa acción más constante, mientras que Valorant es una combinación entre un hero shooter y el mismo Counter Strike. Tenemos casos como Apex, que también, bueno, es un Battle Royale, pero también es un hero shooter, y el famosísimo Glory Hero. Como no, teníamos que mencionarlo en este video. Y seguramente ustedes se preguntarán por qué tanta insistencia en que haya competencia en este género, si ya de por sí Overwatch es un juego que verdaderamente es muy bueno. Y es que esto brinda más oportunidades a los gamers que no les acaba de convencer esta entrega, o que en dado caso de que se lanzase un nuevo juego de una compañía donde lo hace bien, donde es un juego de calidad, capaz y mucha gente le interesa más una entrega u otra. Además, esto ayudaría bastante a poder corregir algunos errores y hacer que verdaderamente trabajen en alguno de los casos. Tenemos casos como, por ejemplo, el de Minecraft, en donde prácticamente no tienen competencia de una compañía que intente hacer un mundo al estilo Minecraft que realmente funcione, o que no sea sin más una copia barata. Y esto ha hecho que últimamente las activaciones de este juego sean cada vez más lentas, e incluso hayan bajado la calidad de estas mismas actualizaciones. Es por eso que a pesar de que es una empresa que tiene mucho dinero, y a pesar de que es un juego que constantemente puede estarse actualizando como si fuese Fortnite, no lo hacen porque realmente no tienen una competencia, y los gamers ya están complacidos con lo que tienen. Comparándolo con Overwatch, como no, por ejemplo, podríamos decir que si existiese una especie de competencia que le hiciese a este juego, capaz y el precio de las skins podría llegar a bajar. ¿Quién sabe? El día de mañana la gente de Blizzard se da cuenta de que la gente puede estar perdiéndose y que los ingresos pueden estar bajando considerablemente, y así de esta manera se esfuerzan a bajar los precios para que los mismos gamers puedan tener compras más accesibles. Porque esto es así, así funciona el mundo. Hasta que no ven el riesgo, las empresas realmente no se ponen a trabajar y optimizan totalmente sus recursos. Al fin y al cabo, como lo he dicho, el futuro es muy incierto y no sabemos qué es lo que determinará la caída de este gran juego, ya que si en cualquier momento todo llega a su fin. Por el momento sabemos que tenemos un gran contenido que nos han prometido por lo menos para este año y para inicios del siguiente o incluso a mediados. Contenido variado, el cual creo que si lo llegan a meter va a ser muy positivo para el juego, pero después de esto, ¿qué pasará? No sabemos como tal, no sabemos como tal si tienen más planes para meter aún más cosas o qué es lo que planean hacer con esta entrega, ya que Overwatch 2 llegará para quedarse por muchos años más. No sé ustedes qué opinen de este tema y los animo a que en los comentarios me dejen cuál creen que será la empresa que se embalentone para poder lanzar una entrega parecida a Overwatch y que le haga precisamente competencia. Déjenme por aquí abajo sus comentarios, los estaré leyendo a cada uno de todos ustedes. Ojalá y esto sea una realidad para que podamos tener aún más variedad y que las empresas verdaderamente se pongan las pilas con los juegos que tienen actualmente en el mercado. En fin chicos, si les gustó este video, suscríbanse al canal, denle like al video, active la campanita y bueno, todas esas cosas que ya saben que están en la descripción. Yo me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente. Adiós macabros.